Presidente, uno muchas veces tiene matices con distintos proyectos o prioriza sectores a la hora de tomar una decisión y votar a favor o en contra de una ley. Forma parte del trabajo del legislador escuchar a los distintos sectores que están afectando con una medida y votar en consecuencia. Lo que resulta llamativo de este proyecto es que todas las voces que hemos escuchado, 25 expositores y más de 7 horas de reunión de comisión en la que quiero destacar a los dos presidentes porque se lograron muy buenas reuniones de comisión y se pudo discutir en profundidad este tema que es muy importante para los bonaerenses. Decía en esos 25 expositores, escuchamos a todos los integrantes del sector, cada uno de los eslabones de esta cadena productiva, los intendentes donde están asentados los hipódromos, los que se pronunciaron, otros callaron, los propietarios de los caballos, los distintos trabajadores de las actividades relacionadas, todas, de manera unánime, se expresaron en contra de este proyecto que presenta el Ejecutivo. Y como hecho peculiar, es que no encuentro a quién beneficia este proyecto. Lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a seguir diciendo desde este bloque. Para saldar las cuentas públicas debemos aumentar los ingresos, hacer crecer las actividades productivas, permitir que nuestros trabajadores y empresarios tengan la posibilidad de ahorrar, de invertir, de gastar. Hay que tener siempre muy presente que el dinero en manos de los trabajadores es un efecto multiplicador y no una propina. En cambio, en las manos de los especuladores, esto termina en fuga. Este es el marco general en el que veo que estamos tratando y pensando estas cosas. Nuestra obligación más allá del número es reflexionar, plantear los caminos alternativos. No todo es ajuste. Es más, ya lo hemos visto en nuestra historia reciente. Los ajustes no terminan bien. Ahora vamos a la propuesta del Ejecutivo en sí. Y como primer punto quiero hablar de esta discusión que el senador De Leo ha planteado como semántica, si es un fondo o un subsidio. La verdad es que se dio una interesante discusión en la comisión. Si lo que estamos tratando hoy es un subsidio al juego, como dijo la gobernadora, o un fondo con el que se busca promover una actividad de significativa importancia para determinadas zonas geográficas o preponderante relevancia social. Y que es necesario promover, ayudar o compensar frente al desarrollo de otras actividades. Esto es lo que ha sucedido entre los tragamonedas y la actividad del TURP. Y por esto entendemos que la discusión es sobre un fondo de fomento. El monto del dinero al que estamos hablando parte del fondo provincial del juego, que no se origina en impuestos a los bonaerenses, sino es una transferencia de ganancias entre juegos de azar, de los slots a los hipodermos. Tanto es así que la ley que regula las tragamonedas es la que prevé que el 34% de las utilidades producidas por las máquinas tragamonedas se asignan a distintos fines. Seguridad, educación, municipios y el fondo provincial del juego. Se habla de quita de subsidios a la actividad cuando lo que se establece es la normativa, una compensación de la prohibición de instalación de tragamonedas sobre los hipódromos de la provincia, como sí ocurre en la capital federal. Por otro lado, la ley 13.253 estima que el fondo, estima para el fondo entre un 9 y un 15% debe estar destinado al TURP. En 2017, por decisión de esta gobernadora, ese fondo estuvo en el piso más bajo, ubicándose en el 9%. Debe quedar en claro, entonces, que no hablamos de plata del Estado, sino de un financiamiento cruzado. Los recursos provienen del canon que pagan las salas de juego. Y bien decía el senador Deleo que en el 2004, cuando se discutió esta ley, donde en ese momento era Felipe Sola, el gobernador, se hizo con el claro espíritu de un fondo reparador. Y es interesante también aclarar que junto al gobernador en ese momento estaba el Ministro de la Producción sentado y discutiendo esta ley. Y hoy no hay Ministro de Agroindustria discutiendo esta ley, sino que ha tomado un tinte totalmente, netamente financiero. El segundo punto del que quiero hablar, acá vamos a coincidir todos, el senador Allan, el senador Deleo y el senador Carvallo ya se expresaron, y es que el TURF como movilizador de recursos y generador de puestos de trabajo. En este contexto de crisis económica y social es que creemos que el principal desafío de esta Cámara es discutir leyes que promuevan la generación de empleo y no el ajuste. Es contradictorio que ataquemos a una industria que genera cerca de 80.000 puestos de trabajo mayoritariamente bonaerenses, porque el 77% de esta actividad se produce en nuestra provincia, Presidente. El TURF, a diferencia de las tragamonedas, es una actividad que utiliza mano de obra intensiva. Es una actividad que reacciona rápidamente a la generación de empleos y genera puestos de trabajo que de ninguna forma pueden ser reemplazados por máquinas. Además, Argentina es el cuarto país en el mundo con nacimiento de caballos de sangre pura de carrera, que produce ingresos a la venta de caballos de más de 350 millones de pesos. Esto convierte a la actividad en una parte importante de nuestro complejo agropecuario y con un enorme potencial de crecimiento y de generación de genuinas divisas. La actividad hípica en su conjunto alcanza el 8,7% del Producto Nacional Agropecuario. Queda claro que esto no es un juego. La gobernadora Vidal, como recién nos recordaba el senador De Leo, decía en febrero de este año, con los mil millones que otorgamos en 2017, pudimos haber puesto en valor 30 guardias de hospitales públicos, comprados 650 ambulancias, construir mil viviendas o hacer más de 120 kilómetros de ruta. Habría que ver con la inflación actual cuánto da esto, ¿no? Pero es ahí, dice, continúa, es ahí donde están las prioridades de la provincia y no en el subsidio del juego. La verdad, Presidente, que resulta paradójico escuchar estos argumentos en defensa de esta ley, basado en la crisis y la insuficiencia de recursos, cuando contamos con una cadena de valor armada de gran calidad, integrada a otras actividades y con una enorme capacidad exportadora. Estamos destruyendo esta industria por el capricho de la falta de visión estratégica de nuestra gobernadora. En China, por ejemplo, están importando caballos porque pretende desarrollar la industria del turf. Si no me equivoco, plantean abrir 11 nuevos hipódromos en ese país. Esa es una oportunidad para esta industria que los bonaerenses hacemos también. En mayo de 2018, el Ministro Echeveres, en el marco de la exposición industrial de Polo, decía debemos potenciar esta industria que genera más de 30.000 empleos de manera directa y 100.000 indirecta. Y recordó que Argentina es reconocida internacionalmente por los deportes hípicos, que estos tienen una fuerte vinculación con nuestra cultura e historia. En este punto, por supuesto, que solamente en este punto estamos muy de acuerdo con lo que dice el Ministro. Y nos gustaría que le explique también a la gobernadora de qué manera potenciar este sector. Es fundamental que entendamos que cuando la provincia, a través del fondo que se detrae de las máquinas de slot, aporta mil millones de pesos, la industria del turf gasta más de 4.000 millones de pesos. Esto es un efecto multiplicador de la actividad económica, pues se perderá cuando el Estado retire ese aporte. Por otro lado, es importante destacar lo que el Estado pone y lo que el Estado recibe de manera directa de la industria del turf. Se calcula que el Estado recibió en el año 2016 varios aportes, entre los aportes de seguridad social e impuestos, 756 millones de pesos. Ese año, vía el Fondo Provincial del Juego, aportó a la industria del turf 673 millones de pesos. Y ese año estaba en el promedio anterior de 13% y no en el 9% como es este año. El tercer y último punto que me quiero referir es al rol social del turf. Esta actividad que como ya vimos moviliza recursos y genera puestos de trabajo, también tiene un importante rol social. Por un lado, las fuentes de empleo que genera son principalmente rurales, evitando el éxodo de población del campo hacia nuestro conurbano. Este es un rol fundamental, ya que sabemos la cantidad de problemas que se generan en los aglomerados urbanos por la concentración de población con insuficiencia de infraestructura y condiciones precarias. Las condiciones materiales y espirituales que generan el desarraigo son factores que oradan la capacidad de desarrollo de los hombres y mujeres de nuestra provincia. Debemos evitar las migraciones internas generando puestos de trabajo genuinos en el sector rural, algo que la actividad hípica, presidente, lo genera con creces. Recuerdo que a la gobernadora durante la campaña electoral le gustaba contar historias de vecinos de nuestra provincia, vecinos que esperamos que sean más reales que los afiliados del PRO. Yo también quiero contar dos breves historias vinculadas a este tema. La primera me pasó ayer en Tandil, pagos de nuestro amigo Carlos Fernández que me animaría a pensar que no estaría demasiado de acuerdo con esta ley. ahí me encontré con un maipuense, Iestra, el negro Iestra, Juan Domingo Iestra, cómo no. Iestra se fue de Maipú hace muchos años, se instaló con su familia en Mar del Plata, se fue a vivir ahí porque su profesión, que era cuidador de caballos, le daba la posibilidad de trabajo en el hipódromo de Mar del Plata que después cerró. Vivía, vive en el barrio que también se llama barrio hipódromo, un barrio obstinado en no perder su identidad, obstinado como la familia Iestra, ya que el hijo de Iestra también es cuidador de caballos y su nieto Pedro es yo que hoy. Claro, que si se cierra el hipódromo de Tandil, otra vez esto va a cambiar y para peor. La segunda historia y breve es de un amigo que es Joquey, que vive en Ensenada, en la casa que se pudo construir con muchísimo sacrificio, atrás de la casa de sus suegros. Vive con su mujer y su hija de tres años. Su mujer, con mucho sacrificio, siendo madre y trabajando afuera, está estudiando veterinaria, por supuesto que con la esperanza de trabajar en la industria del turf. El padre de mi amigo fue Joquey y ahora es cuidador de caballos. Uno de sus hermanos es Joquey. El otro hermano trabaja en una veterinaria que provee al turf. En este momento, estoy seguro que están en sus casas viendo cómo este Senado decide su suerte. Finalizando, me gustaría decir algunas cosas más. Se pide un redireccionamiento de recursos para inversión social, quitando financiamiento a la actividad calificada perjudicial para destinarlos a inversión social. Estos recursos van a ir a los hospitales de la provincia o a pagar los servicios de deuda que ha contraído la provincia. En un momento inminente de retracción de la actividad productiva, donde muchos trabajos peligran, no podemos dejar de financiar actividades que tienen un efecto multiplicador en nuestra economía, pero sobre todas las cosas no podemos dejar la calle a más de 80.000 personas que viven de la actividad. Les digo a mis compañeros del oficialismo que no repitan la experiencia de las tarifas, que no se manejen con Excel, que hablen con los veterinarios, con los yokees, con los variadores, que son los que se van a quedar sin trabajo si suprimimos estas transferencias que, repito, son de los slots a los hipódromos. Los miembros informantes recién explicaban muy bien cuáles son las posibilidades para esta industria que el proyecto contempla. Lo explicaban, por supuesto, mucho mejor que el funcionario que vino. El problema es que, señalo esa palabra, posibilidades, estamos sacando un subsidio para ver qué posibilidades les damos a esta industria. Estamos, diciéndolo de otra forma, rompiendo una casa para después ver cómo construimos otra. Mientras tanto, no sabemos qué va a pasar con todas estas familias bonaerenses. Con respecto al combate de la ludopatía, que fue uno de los argumentos esgrimidos al momento de presentar esta ley, les digo que la experiencia histórica nos habla de una migración de apostadores de un juego, las carreras de caballo en este caso, a otro, los slots. Pasan de una jugada cada media hora por reunión, en reuniones que duran entre 6 y 8 horas cada una, a la jugada de los slots, que son los 365 días del año, las 24 horas y cada 10 segundos. Claramente, no estamos ayudando al que tiene problemas con el juego, sino que lo estamos perjudicando. Si la voluntad es luchar contra la ludopatía, lo que deberíamos estar discutiendo hoy es la nueva licitación de las máquinas tragamonedas. Es por todas estas razones que pido el pase de este proyecto a las comisiones que regulan la actividad productiva, para que sea tratado y debatido como corresponde a una cadena de valor que tiene múltiples componentes, del cual el último y menos importante es el juego. en este pedido también quiero felicitar al secretario legislativo. Yo ocupé un lugar parecido en la Cámara de Diputados de Nación y si hubiese leído el primer artículo donde declara de interés la actividad del TUR, lo hubiese girado inmediatamente a la Comisión de Asuntos Agrarios. Evidentemente el secretario lo leyó en profundidad y entendió que no se trataba de eso, entendió que era un ajuste fiscal por eso lo trasladó inmediatamente a la Comisión de Presupuestos de la Comisión de Legislación General. Ni combate la ludopatía, ni declaración de interés, ni mejora de tal o cual partida. Un proyecto de ajuste que no mida otra consecuencia. La actividad de sangre pura de carreras en la industria del TUR es una cadena de valor, una actividad productiva generadora de trabajo con un fuerte efecto multiplicador con una marca nacional discutida a nivel internacional que aporta divisas genuinas. Confundirla en su último eslabón de la cadena, pensar que se trata de un juego y creer que destruyéndola combatimos la ludopatía es un error, una forma equivocada de entender un sector productivo importante en la economía de los bonaerenses. Muchas gracias.